La telefonía fija ha mantenido en los últimos años el mismo porcentaje de penetración. No solamente es en República Dominicana, es la tendencia a nivel mundial. Y ronda alrededor del 10% de la totalidad de los teléfonos activos en República Dominicana. Un 10%. Pero esos que tienen acceso a ese 10% deberían hacer uso de aquí en más, de esta facilidad, de forma tal que puedan percibir el ahorro que conlleva esta implementación de esta normativa. Indudablemente, la mayoría de la conexión mueve la repilión y gane prepag. La gente sabe, compra una tarjeta, compra tantos minutos y sabe que yo dispongo de 20 minutos. Pero le reitero, se te ofrece hablar con un familiar de pedernales y tú lo llamas quizá por unos minutos. Porque tú no quieres gastar tus minutos, que a veces en prepago te salgan alrededor de 6 pesos. Sí. Entonces, haz una llamada con el teléfono fijo, en este caso que lo tengas, y tú podrás hablar cómodamente 20, 25 minutos con un familiar o con un amigo, puede desarrollar un tema que no lo puede hacer con un teléfono prepago. Entonces, indudablemente, aunque no tenemos la medición económica exacta de cuál sería el ahorro total del consumidor, eso lo mediremos al entrar en vigencia de la medida, pero ciertamente porque eso va a depender de cómo la gente haga el transfer del prepago al teléfono móvil. Pero, indudablemente, cuando la gente sepa que ya puede ahorrarse unos pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!